En lo corrido del año, las autoridades han incautado cerca de 160 kilos de pólvora en las carreteras del departamento. En lo transcurrido del mes de diciembre, llevamos 160 kilos de pólvora incautada por la seccional de tránsito y transporte de Nariño. Hacemos la recomendación especial a todos nuestros transportadores, empresas de buses que estén muy pendientes de pronto con el transporte de esta pólvora en los automotores, ya que ponen en peligro la vida de todos los pasajeros y la ciudadanía en general. La recomendación es que nos informen cualquier situación sospechosa para nosotros hacer los procedimientos, igualmente a la ciudadanía en general. Las autoridades hacen recomendaciones para quienes quieren viajar por tierra en esta época de fin e inicio de año. La recomendación especial a todos nuestros viajeros es que antes de iniciar cualquier desplazamiento, verifiquemos el estado técnico mecánico de nuestros vehículos, verifiquemos que llevemos toda la documentación requerida para evitar contratiempos en la vía. La seccional de tránsito y transporte de Nariño los estará acompañando a lo largo y ancho de las vías nacionales de nuestro departamento. Cualquier situación que tengan, comunicarse inmediatamente y estaremos prestos a colaborarles. Son cerca de 160 los uniformados que estarán a lo largo y ancho de las vías nacionales en el departamento con el fin de brindar atención.